Música Buenas tardes compañeritos, mi nombre es Fernando Díaz, más conocido como el Ojo Larry Me gusta la música, el baile, me fascina, sin hacerle mal ni daño a nadie Música Esto fue algo de repente, no tenía pensado pues Oí, escuché el ritmo de la música como el sabor, el ambiente de los muchachos de la orquesta Y me causó como atención, como curiosidad Y no sé, yo de una vez prendí la buceta y dije me voy para allá Y esa es la idea y preciso, cambió a rojo el semáforo, ahí era, ahí era la de hacer Música Música He trabajado en Cotrasangín, Lusitania, Cotrander y en este momento la flota Cáchira Música Me gusta la música colombiana, me gusta el ritmo, me gusta el sabor que tiene la música El, no sé, como que se le olvida a uno las penas, las tristezas La música es muy bonita y me agrada, el sabor, el ritmo, no, sin palabras Muy loco, porque hago eso, pero no, no le veo nada del otro mundo, no hay nada malo No, sin hacerle daño ni mal a nadie Me gusta la música vieja como la de los corraleros Dolce y Gutiérrez Y Sandro Mesa Eso me trasnocha a mí Música Música Agua derramada, rique la recobar Música Amarito seco, que le garazoa Agua de la mala, no hay que la recoa Camarito seco, se deja la toa Agua de la mala, no hay que la recoa